Yo siento que hemos estado repitiendo lo mismo en los últimos días, pero es que seguimos con este problema, señores, de ese peligro de incendios que se encuentra en nuestra región. Y es que sí, tenemos los fuertes vientos llegando desde el noroeste a razón de 10 a 15 millas por hora. La humedad sí no está tan baja en el día de hoy, pero eso no quiere decir que no tengamos las condiciones favorables para que se sigan desarrollando esos incendios, ya que contamos con bastante maleza seca. Recuerde que tenemos condiciones extremas de incendio, así que botar las colillas de cigarrillo correctamente. Mantenga los autos alejados del pasto seco. Obedecer las prohibiciones de quemar, por supuesto desocupar la zona si el fuego o el humo se dirigen hacia usted y obedecer las órdenes de los funcionarios locales. Por supuesto, no arroje colillas de cigarrillos en el suelo, no hacer parrilladas, obedecer las reglas, no hacer fogatas y definitivamente evitar crear llamas al aire libre, ya que esto puede ayudar a que se propaguen esos incendios. Ahí estamos viendo que la causa mayormente ya lo causamos nosotros, los seres humanos, con 95% de posibilidad de desarrollo por todas las acciones que nosotros hacemos y solamente ese 5% los causan los relámpagos. Estamos mirando los titulares del tiempo, es que sí tenemos esa brisa, ráfagas de 10 a 15 millas por hora los vientos del norte, ráfagas de 20 hasta 25 millas por hora la lluvia. Estará llegando para traer ese alivio a partir de jueves a viernes, donde nos dejará acumulados de lluvia de 1 hasta 2 pulgadas y condiciones más frescas para el fin de semana. Así que un panorama hermoso con temperaturas que se mantienen en los mediados 60 para el día de hoy. Los vientos llegan del noroeste a eso de 20, 25 millas por las ráfagas y ya actualmente estamos viendo temperaturas de 63 grados. Y a disfrutarlo porque para los próximos días veremos muchos cambios y las temperaturas estarán descendiendo. Así que sí tuvimos un frente frío que estuvo cruzando esta mañana, vimos alguna precipitación ligera en sectores más elevados conforme pasa. Nos quedamos con ese aire más frío que nos acompaña y estamos siguiendo ese sistema de baja presión que estará llegando a partir de jueves y nos va a traer ese alivio en cuanto a la precipitación. Así que hoy nos quedamos con condiciones secas, esto va a continuar para el día de mañana. Para el miércoles sí incrementa la nubosidad para nuestra área, así que estaremos viendo un día mayormente con más nubes que nos acompañan en horas de la noche. Mañana también podríamos ver alguna precipitación ligera hacia el interior y ahí estamos viendo esa nubosidad que incrementa mucho más para el miércoles y no sería hasta el jueves, donde sí estaremos siguiendo ese sistema de baja presión que nos va a traer precipitación y nos puede dejar acumulados de una a dos pulgadas y hasta alguna precipitación, esa mezcla invernal hacia el interior. Así que esto depende de cuánto desientan las temperaturas. George Washington está expuesto a Alexander Hamilton desde Nueva York, así que desde el Cross Bronx lento, Lincoln, Holland, estamos viendo retrasos de por lo menos 15 hasta 20 minutos. Un auto descompuesto sí está afectando la I-87 en dirección sur pasando la salida 10 y Queen Anne Road. Ahí tenemos reparaciones de emergencia que afecta a Edgemont Terrace y Grayson Place. Hacia el subway también hay retrasos importantes. Reglas de limpieza y parquímetros están en efecto para el día de hoy. No le cambien. Ya volvemos. Mucha ayuda, eso es cierto. Y eso es muy importante. Ayuda, pero es súper cara. También es súper cara, pero tiene muchas ayudas. Eso nadie se lo puede quitar a la ciudad de Nueva York. No, no, definitivamente. Un vistazo a las condiciones del tiempo. Sí, y hoy es el día más cálido de la semana, así que a disfrutarlo. Un día bonito, hermoso, con temperaturas que se mantienen en los mediados 60 para los próximos días. Y estaremos viendo que las temperaturas van decayendo y ese alivio en cuanto a la precipitación va a llegar el jueves. Así que a preparar esos paraguas porque esperamos acumulados entre uno hasta dos colgados. Ya yo lo tengo en el carro. Epa, y el yaque también, ¿no? Está todo. Bueno, gracias por habernos acompañado en su Noticiero 47 de Telemundo. Manténgase informado en todas nuestras plataformas digitales.